Y en esta revista, en la revista Harvard, hay un artículo espectacular donde vamos a aprender 6 puntos claves para todo liderazgo. Yo creo que esto es algo que nos ayuda muchísimo a darnos cuenta de qué podemos aprender de la Fórmula 1. Pero fíjate que la Fórmula 1 tiene algo extraordinariamente interesante, que es el hecho de que el Mercedes-Benz, el equipo Mercedes-Benz, si vos ves los constructores Mercedes-Benz, viene ganando, 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 ganando hace ya cuantos años. Entonces, ¿qué podemos aprender de este tipo de triunfo? Que es increíble. Entonces, vos fíjate, analicemos primero cómo tomamos la decisión. Negociar es eso, negociar es tomar decisiones y cómo estamos tomando decisiones. Y si es algo que el equipo de Fórmula 1 lo analiza a fondo, por eso veamos lo que nos dice. Aprendamos de cómo tomar mejores decisiones para que no tomemos decisiones pésimas, ni que suenen ridículo, y que nos ayude a mejorar. La Fórmula 1, una de las competencias automáticamente más prestigiosas, nos está mostrando con estos 10 equipos que tienen más de 500 millones de espectadores. Y podemos aprender en algo que es extremadamente competitivo, a punto de que esta gente viene ganando. Y qué es lo que hacen, qué es lo que hacen. Déjame que te presente a Toto, una de las personas que acá se lo ha entrevistado en la Instagram de Harvard. Él agarra y dice, bueno, la victoria es el esfuerzo de todo el equipo. Y nos muestra cómo. Entonces yo te pregunto, en tu empresa, en tu departamento, ¿tenés victorias donde todo el equipo, todos se están organizando para lograr? En cada negociación, cuando nos plantemos una negociación, tenemos que tratar de ver todos los distintos puntos. Y es increíble verlo a Wolf, como Toto Wolf, como él realmente se encarga de ver de las personas que ponen el esfuerzo para cada una de las personas. Y muchos por ahí pueden decir, bueno, pero eso es micromanagement. Puede llegar a ser micromanagement, él lo dice, pero le da autonomía a cada una de las partes y a cada una de las personas para que trabajen. Entonces yo realmente creo que más que micromanagement, es algo extraordinario cómo busca y cómo organiza la parte. Que en toda negociación, si has leído mi libro, nunca temas negociar. Tenemos que organizarnos, tenemos que pensar. Y estos seis puntos son brillantes, que te van a ayudar a liderar una organización, a liderar una negociación, a liderar un proceso donde quieres influenciar a otras personas. Entonces mira, lo veamos ya mismo, ¿no? Este, cómo ha llegado, cómo ha llegado esta persona a que, a darle tantas victorias a Mercedes, ¿no? A Mercedes Benz, eso es brillante, todas las victorias. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Pablo Linsuay, soy experto en negociación, tengo una consultora desde acá, desde Pittsburgh, soy fundador del Instituto de Negociación. Bárbaro, veamos estas seis, estas seis lecciones de liderazgo que a mí me parecen extraordinarias, ¿no? Veamos la primera. La primera nos habla de establecer estándares más altos para todos. Y él lo muestra y nos dice cómo, cómo en cada una de las distintas posiciones, está buscando, está desafiando a la gente. Entonces yo le pregunto, ¿estás buscando desafiar? ¿Estás buscando poner estender altos en tu organización? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos estudiar para que, para que eso, para que ese mensaje le llegue a todo el mundo? El mensaje, en verdad, que nada es demasiado pequeño, sino que cada ejecutivo debe hacer, debe esforzarse para lograr algo mucho mejor que la competencia. Hay un email que lo pone acá, es espectacular, donde él comenta, ¿no? En el email lo pone acá, si tenés acceso a la Hardware Bean Review, es fantástico este artículo. Yo creo que nos sirve mucho aprender de gente que realmente está haciendo las cosas tan, tan bien. Pues imagínate una carrera de auto, ¿no? Donde ganan por décimas de segundo, y son kilómetros y kilómetros, y son décimas de segundo. O sea que vale la pena ver. Y lo que dicen en el mando, un email, diciéndole a toda su gente, dice, bueno, si ves que alguien está compitiendo, fíjate ese equipo, fíjate la posición de la persona, que sería un equivalente a la tuya, y fíjate cómo hace las cosas. Y en base a eso, mejoremos. Tratemos de mejorar, tratemos de ver, cada uno juega un papel fundamental. Entonces, ese es el mensaje que estamos dando cuando hablas con tu gente, cuando estás en una negociación, cuando estás arreglando un contrato, le estás dando eso, porque obviamente que anda, y anda muy bien, ¿no? Lo estamos viendo. No te olvides de suscribirte al canal. El canal este tiene más de 1.700 videos y es única y exclusivamente de persuasión, negociación e influencia. Vamos al segundo punto. El segundo, poner a las personas al frente y al centro. Me gusta mucho porque muchos líderes hablan de que las personas son las más importantes, pero fíjate cómo él fue trabajando en esto. Y algo interesantísimo que lo dice Toto, dice, no corro autos de carrera. Dice, yo no corro autos de carrera, yo dirijo personas que manejan autos de carrera. Entonces, él se fija y él se centra. Cada persona en la organización tiene una esperanza, tiene un sueño, tiene miedos, tiene ansiedad. Es importante para mí, dice, entenderlos, aprender de ellos y liderarlos. ¡Qué bárbaro! Yo creo que tenemos que aprender como, no solo ver eso, ¿no? Poner al frente, pero que sea en el centro. Trabajar con ellos para que ellos se den cuenta de que se espera mucho, como hablamos, de levantar los standards. Pero también de trabajar en el equipo y darle la autoridad, darle la autonomía a nuestra gente para que puedan ser. Muchos líderes, dice, se involucran en el ejercicio con sus equipos, pero no lo hacen efectivo en el seguimiento. Y es uno de los grandes secretos de él. Tenemos que tomar nota. ¿Cuál es el seguimiento que hacemos? ¿Cómo hacemos el seguimiento? ¿Lo hacemos mensualmente? ¿Trimestralmente? ¿Lo hacemos anualmente? Fíjate qué importante. Y es verdad, muchas veces damos tareas, organizamos, pero ¿y el seguimiento? ¿Y el seguimiento? Yo creo que por eso nos sirve mucho aprender y ver, ¿no? Como una empresa de este tipo, donde vos acordate que la Fórmula 1 está viajando de país a país. Durante casi todo un año de marzo a diciembre y llevar ese seguimiento a 1.800 personas que van desde todos lados del mundo. No, brillante, brillante. Y por eso creo que tenemos que prestar atención. El tercer punto dice, analizar los errores incluso cuando ganes. Fíjate vos, ¿qué hacemos siempre? Lo normal es que cuando ganamos, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, bárbaro, ganamos. Hicimos bien las cosas y nos vamos todos contentos, nos vamos todos tranquilos. ¿Por qué? Porque acabamos de ganar. Entonces es fantástico. Pero vos fíjate que esta persona que genera resultados extraordinarios, dice, analicemos todos los errores. Incluso cuando ganamos, cuando ganamos hay partes que podemos mejorar. Hay partes, estudiemos cada una de esas partes, analicemos y trabajemos de forma tal de que tengamos una mejor organización. Y hay algo excelente que dice, que vamos a ver en el próximo punto, donde habla él de la cultura abierta, cómo trabajar y qué pasa con la cultura abierta y sin culpa. Déjame que te muestre porque es fenómeno ver este punto y está muy, muy pegado con lo que estamos hablando. Fomentar una cultura abierta y sin culpas. Y él habla de que, bueno, nosotros todos vamos a tener y vamos a cometer errores. Y él dice, bueno, sos idiota, pero podés haber cometido una decisión idiota. Y a mí me parece muy interesante cómo lo podemos plantear en el equipo. De decir, mira, todos tenemos que tomar decisiones mejores. Pero va a haber decisiones tontas que tomemos. Y esas decisiones tontas no quiere decir que yo sea tonto, pero quiere decir que tenemos que mejorar, que tenemos que replantearnos. Entonces, esa cultura es una cultura abierta. Porque vos imagínate si nosotros catapulcamos, que nosotros enseguida atacamos a la persona que comete un error. Esa persona va a tratar de ocultar el error. Y ese error se va a repetir nuevamente en la próxima carrera. Entonces, la grandeza de saber analizar y saber ver cómo fomentar una cultura abierta y sin culpas. No nos conviene echar la culpa. Cometí un error y bueno, podamos, vamos, lo supero. Eso es lo que él nos presenta y nos ayuda a entender en esto. Y para los que no me conocen, yo escribí este libro, Nunca temas negociar, es espectacular. Lo tenés también en audio. Búscalo, búscalo acá en Amazon y escribime tu comentario. Me encantaría escuchar. Y en cuanto tenga tu comentario, enseguida nos vamos a hacer uno, uno, uno. Podemos charlar. Pero fundamentalmente me interesa es que veas y dentro de este libro tenés un curso. No te olvides, dentro del libro tenés un curso donde tenés toda una excelente plataforma y vas a ver videos. O sea que, búscalo acá y bueno, y sigamos, te lo digo porque como líder tenemos que ser todos los días mejor en nuestras negociaciones. Y el punto cinco, confía en las superestrellas, pero mantén tu autoridad. Fíjense lo difícil que debe ser. Es parecido a los entrenadores de fútbol, ¿no? Que tienen que lidiar con esos egos tan grandes. Y bueno, él dice, mantén tu autoridad, trabajá en eso. Hay un caso donde una vez los dos pilotos chocaron porque estaban compitiendo y querían. Y él los puso enfrente de todos los otros mecánicos. Le dijo, bueno, estamos afuera de esta fecha. Vamos a perder, todos perdimos. Y fíjate, mirá todos estos ingenieros, mirá toda esta gente acá que vino acá, que estamos acá para que ustedes corran. Y no hemos podido, ¿qué van a decir todas estas personas a sus familias? O sea, y les dijo, por favor, no me prueben de nuevo. No traten de hacer esto porque todos tenemos una responsabilidad. No es el estándar de que tanto habla al principio. De que cada uno tiene que buscar mejor. Entonces, mantengamos esa autoridad. Mantén tu autoridad en una negociación. Mantén tu autoridad si querés influenciar a alguien. Porque eso te va a ayudar. Y por último, es la lucha implacable contra la complacencia. Me encanta porque él dice, odio perder. Odio perder, no me gusta, no soporto perder. Y tampoco quiero ver a la gente mía alrededor mío que pierda. Y ahí está, estoy preocupado continuamente de trabajar, de analizar, de ver, de estudiar cómo podemos mejorar. Y bueno, creo que está de más mostrarlo. Nuevamente, fíjense el extraordinario resultado que tiene el 21, en el 20, el 19, en el 2018, 2017, 2016. Y fíjense qué espectacular los resultados que obtiene esta gente. Espectacular. Así que creo que nos ha servido mucho. Tenemos que analizar cómo líderes estos seis puntos te pueden ayudar a crecer. Fundamentalmente, pensalo desde el punto de vista de la influencia de la negociación. Y busca mi libro en Amazon, Nunca temas negociar. Y escribinos, porque en esta comunidad, suscríbete acá, estamos creciendo todos juntos. Un fuerte abrazo y te invito a que veas otro de nuestros videos que hacemos de la revista Harvard. Pero un video que habla sobre la empática historia persuasiva. Un video que te muestra y te demuestra la importancia de tener un buen proceso de negociación. El proceso de negociación te va a dar resultados y te va a ayudar a generar y a obtener lo que tú quieras. Fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver el video.